¿Quién anda despierto? ¿Quién anda despierto todavía? Me anda a cuidar, me anda cuidando mi hijo Y adorme tijo Eres el primerito que llegaste, ¿vale? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, saluditos para todos Araceli Hernández, buenas noches, ¿cómo está? Me da risa porque el primerito que comentó y que llegó Fue un Heidi Fue un Heidi el que me dice cosas Pues, me tienes en favoritos Para que les notifique y luego, luego que Estoy en vivo, ¿qué rollo? Fue el primerito que llegó Hola, José Méndez, saludos hasta Toluca ¿Cómo andamos compita? Es el primerito que llegó con José Luis Atega, ¿no? Llegó primero que tú Primerito que tú llegó Ay, hijo de eso Hola, Berta García Buenas noches Alex Rodríguez Buenas noches, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Están noches, despiertos ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Hola, Elizabeth Montaño Elisa Montaño En lo que me Un vasito de leche Con unas Que le voy a agarrar aquí A Candelaria Berta García Le voy a agarrar Con mantecadas Un vasito de leche Hola, Maris Pericueta Esa piñita Está muy madura Ya Es un platanito Que es el único que queda La piña ya está muy madura Saludos, compa Amner Sandoval ¿Cómo andan, viejón? Les tengo un video Para mañana Del día del ensayo De hoy Nomás que no lo subí Porque era muy noche Y no iba a ser ni en vivo Pero pues No me he podido dormir Voy llegando Y que me salgo Y que me pongo el pantalón Y vámonos Y vámonos para acá Tomar un vasito de leche Y como que me quería dar hambre Fernando Barajo Dice Ya duérmete No se pueden dormir sin verme No se pueden dormir sin verme Esos tacuachillos ¿Cómo ven? Un vasito de leche Hola Norma Reyes Buenas noches Dice Ya duérmete ¿Cómo ya duérmete el pollito? El pollito ya está bien dormidito Hola Blanquita Landa Verde Yo dije voy a hacer eso Un en vivo aquí Un breve en vivo En lo que me vente Un vasito de leche ¿Cómo ven? El pollito está dormido Berta García Píquenla en los corajones Hasta que les salga la polla Están dormidos mi pollito chulo Hola Claude Herrera Andrade ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte ¿Cómo me la curo? Que más bien esos Están al pendiente Que las fans Esos Esos este Que no me quieren ¿Cómo te fue en el ensayo? Me fui súper viendo ya Guillermina Gutiérrez Súper, súper Sopena Mari Hola chulada ¿Cómo estás? Dice Baló Es hora de dormir Yo sé que es hora de dormir Pero yo todavía no tengo sueño Voy llegando a ensayar Elisa Al grupito Al grupito De fans ¿Cómo se llama? De Freddy Torres Grupo de fans De Freddy Torres Ese está bien ahí Grupo de fans De Freddy Torres A ver A ver, a ver, a ver Olga Galavi Saludos Buenas noches Freddy Torres Saludas Saludas Dice Yulia Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo Maritza Rodríguez? Saludos Perdida Maritza Rodríguez ¿Qué no ha sido esta noche? Vale Pícale a los corazones Ayer Hasta que te salgan Apoya Roselia Magaña Dice Buenas noches Freddy Torres Hasta mañana Que descanse Buenas noches Usted también Que descanse Gracias por venir aquí Un ratito Pícale a los corazones Antes de que se vaya Marea Solange Dice Leme ¿Qué pasó? Dígame Los que no he leído Vuelvan a comentar Por favor Porque a veces Sus comentarios Se pasan Entre otros Natsu Rosas Bienvenida Buenas noches Buenas noches Dice Evan Buenas noches ¿A poco se dice Al grupo de fans De Freddy Torres A ver de ese chico Natsu Gracias Bendiciones A usted también A ver No me pare A ver si ya me pareció Dice que necesita Aprobación Déjalo Aprobo Ya lo aprobé Ya lo aprobé Elisa Buenas noches Xavi Jiménez ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Vengan a tomar Un masito de leche Hola Adriana Martínez Bueno es una tacita Le agandaría Candelaria Y unas mantecadas Rinaladito Ya ves el teléfono No me deja dormir Si puedes La Marisa Rodríguez Yo no voy ensayando Porque me iba a hacer En vivo El día noche Me puse el pantalón Ya estaba acostado Me dije Voy a venirme Aca a la cocina Como que me estaba Dando hambre Y dije Y la verdad No he cenado Dije voy a No quería cenar Pero dije voy a Echarme un pasito De leche perdida Unas mantecadas Y un plátano Este plátano Se los voy a dar A los que me andan Diciendo cosas Como a Ese que anda ahí El mentado Ya se cambió Ya se cambió El nombre Está como A ver Déjenlo busco Déjenlo busco A quien daba ahorita A quien daba El Manny López Este es para él Para Manny López A ver Vamos a ver Para que duro Toma gusto Buenas noches Freddy Y el bebé Pollito Como está Saludos de Jalisco De Gua López Jiménez Hola Gua López Jiménez Saludos hasta Jalisco Está bien Pero está bien Dormidito ya Está bien Dormidito Mi pollito Hola La catracha Saludos hasta Dizona chulada Mi pollito Está dormido Para los que Están preguntando Por mi pollito Está bien Dormidito Ya cuando llegué Ya lo encontré Dormidito Adriana Martínez Saludos Dice Tú dale Para adelante Me gusta verte Claro Vamos a seguir Echando Adriana Mañana nos vemos En Sacramento Lo vamos a tocar Allá mañana Hola Vicky García Saludos Perdida Saludos Hasta los ángeles Gracias a todos Los que le están Picando a los Corazones Micaela Saludos Saludos Hasta Santana California Y vamos a ir a tocar Para el sábado Este allí A Santana Pero Don Alfredo Me dijo Yo te aviso Que él se iba a reportar Y no me ha avisado Quiere decir Que no le mandaron No le mandaron Este No le mandaron ¿Cómo se llama? El anticipo Lo bueno que mañana Tengo tocada Yo me voy a tomar Un té Para dormir A gusto Mi friend Dice Guillermina Es bueno un té Es bueno Yo me estoy tomando Un bracito de leche Porque la gente tenía hambre Y no Como no he cenado Libir Llamas Dice mucha suerte Muchas gracias Ramírez Diego Saludos Desde Pensilvania Saluditos María Paz Huerta Dice Hola Freddy Tengas excelente noche Vaya Estar durmiendo Tu pollito hermoso Un fuerte abrazo Si Estaba durmiendo Ya estaba dormidito Es todo Mi perro Ya te miré Todos los de la Ya sabía que eras Ese Jesús De arriba No mi respeto Para esa gente Yo no Yo nomas toco Hace rato Que no Las carreras Se me olvidó Tapar las Las este Las tostadas Blanca Magaña Saluditos Hasta Morelia Hasta Morelia Que creen pues Quien quiere que va a ganar De la demanda La Kiki O mi carnaval Quien creen que va a ganar De la demanda Comenten Ustedes que Quien creen que va a ganar Que opinan ustedes De la demanda esa Que opinan Uy se quedaría esa liguita No la vi por aquí No la vi Le voy a poner otra liguita Del otro Quien Quien Creen que va a ganar La demanda José Torres O Kiki O la Kiki Quien creen que va a ganar A ver Comenten 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 Son como para Los tapas Y son las que te vas a acabar Para no estar Destapándose Para que todos Miren No hay una liguita No sé dónde la llegué Hace rato Estaba Oh no Si no te había liguita Ya me acordé Y luego si no te los comen De un día para otro Como mañana o pasado Ya estos ya Caducan Caducan Hola Irma Pérez Va a ganar José tu carnal Dice María Paz Va a ganar Mi amigazo José Dice Elisa No se sabe pues Dice Adriana Martínez María Tapia Dice José Dicen Fíjate tú Y preguntándole a Candelaria Pues ella Ya sabe más o menos La ley de aquí De nacida aquí Claudia Herrera Saluditos a Zazagüeyo Michoacán Eso mi gente de Michoacán Este Dice que si Que si alguien ya te difama De algo así Que te quiere hacer mal Quedar mal con tu trabajo Como Dice Escuché pues Que José dijo que Que La señora hablaba A los nightclub Para que no le dieran a trabajo Si él tiene las pruebas esas Eso si es Si es ese Si puede pues ganar Por ese lado Si puede Ven Como ando requemado Mi gente Miren Ando bien requemado La cara también Si no te vas a vestir De militar Mi Freddy Que eso sea raro Pues tengo que viejón Nomás que me lo traje Un traje Mañana voy a ver Si me queda Mañana me lo voy a poner Para tocar Y las botas Y las botas Llegaron nuevecitas Pero No llegaron a mi número Pero las compraron Ahí en Modesto Mañana las van a cambiar Para que Para agarrar de mi número Desde que se ponen Ya ahorita los militares Como cafecitas Pues ellos se visten así Ese es el estilo de ellos Y Pues yo no he visto Ni un grupo así Se visten así El estilo de ellos Y pues porque tocan corridos Pues José va a ganar Dice Me cae la tubón Hola Araceli Cabrera Como andamos chulada Buenas noches Ya me saludas Betty Orozco Saludos Bendiciones y gracias Por que te den bendiciones Elena Campos Hola Freddy Te mando saludos Desde Zitacuero Michoacán Eso Mi gente de Michoacán Piquenle los corazones Los que no me siguen Pónganle Dice Seguir O te gusta Pónganle dos veces Y al ponerle dos veces Les va a dar cuatro opciones Y en una de esas cuatro opciones Dice favoritos Ahí pónganle favoritos Para que les notifique Oh activen la campanita Quien de ustedes ya tiene Activada la campanita Quien de ustedes Díganme Para decirles como Tienen que activar la campanita Si la activan En cuanto yo me ponga en vivo Allá les va a timbrar Estás en live Ok Si Santos Torres Aquí estoy en live Te marqué hace ratito Cuando venía llegando a la casa Pero no me contestaste Estoy en vivo ahorita En vivo y en directo Aquí tomándome una tacita de leche Con unas aquí Mini mantecadas Me voy a comer este plátano Era mi mujer Araceli Cabrera Gracias chulada Dios me saluda Araceli De aquí de Oakland, California Pero soy de Patzinga, Michoacán Esto es todo Betín Arriba Patzinga, Michoacán A lo mejor pronto Vamos para Oakland A tocar Mañana vamos para Sacramento Oscar Rivera Ana Piquile A los corazones Viejón Ana Canchola Saluditos Que andan haciendo Todos los que me están viendo Ahorita Yo soy de Michoacán También dice Roselia Magaña ¿De qué parte? Pero usted está acá En Estados Unidos ¿No? A los que no han activado La campanita Y quieren activarla Díganme en cómo Yo les digo ahorita Con el otro teléfono Sí, María Paz Que descases Y se le dice Invita ¿A dónde, Lisa? Yo estoy comiendo sopa Perdone Se escucha mala vez Cuando le hacen En la nueva En la nueva En la nueva Les voy a subir un video A mediodía Es un grupo de Apatzingang Y Amina Gutiérrez Que ellos tienen Toda su vida De músicos Ahorita el que toca El bajo sexto Es hijo del que canta Y lo que pasa Que Casi eran puros hermanos Y el baterista También era su hermano Y hace poquito Pues ya no trabaja Con ellos También el bajista Era su hermano Pero Jerry También tocaban Apatzingang Un tiempo con ellos Y Jerry se metió Con ellos Ahora También Acaban de entrar A ver Se dan en cuenta Que salió el bajista Y el baterista Jerry entró En la tuba En lugar del bajo Y yo en la batería El hijo del que canta Toca El hijo del que canta Pues toca el bajo sexto Y el que canta Pues toca el acordeón Este Y este Y pues yo entré Por el muchacho Por su hermano Era su hermano También Es su hermano También el que tocaba La batería Y ahí andamos ahorita Este Son de la de Apatzingang Ellos Tienen toda su vida De músicos Nomás que Con ese proyecto Que tiene Esa agrupación Tienen como unos 12 años Yo creo En Apatzingang Con ese nombre Ya tienen muchos discos Grabados Canciones inéditas De hecho El correo que voy a subir Mañana Es de ellos Es inédito de ellos Hace ratito Con la primera ensayada Que le dimos Después estoy allí Un hermano de ellos Allí Me grabó ese Ese video Para todos ustedes Para subirlo mañana Lina Aguilar Saludos A ver Dice Irma Pérez Pérez Dice ¿Dónde está el pollito? Ahora no está Ahí contigo Se extraña Hace rato Hice un en vivo En la tarde Tú no entraste Irma Pérez A lo mejor No lo has visto Hice un en vivo En esta página En la tarde Antes de irme a ensayar De hecho Estaba comiendo Y el pollito Estaba conmigo No lo has visto A lo mejor No lo has visto Como estás comentando No lo has visto Pero si el pollito Aquí está Pero está dormido Se extraña Cuando sale en vivo Freddy Saludos desde Morelia Michoacán Saludos chulada Irma Pérez Pérez Pero si Si quieres ver al pollito Hace ratito Este Una cheve Freddy Dice a Lelica A ver ¿Quieres una cheve? A Lelica A ver Si quieres ver al pollito Ahorita que te salga Está en vivo Antes de este Subí una foto De que estábamos allá En el ensayo Ahí estoy con la batería Con la batería Que ensayé Y antes de la foto Está el en vivo Que hice antes de irme Al ensayo Hizo un en vivo Hizo un en vivo Y ahí salió el pollito Conmigo ¿Dónde vas a estar Mañana Freddy y Adriana Martínez En Sacramento, California? Dice Daniela López Daniela López Y luego dices Que no me dices cosas Ya luego Cuando te faltan El respeto Según Cuando te contestan Ya andas llorando De la cuenta falsa Que tienes Bueno no eres mujer Yo sé que eres un hombre De esos frustrados Que hacen cuentos de mujer Para venirme a decir cosas Porque solamente Si se animan Y le ponen una foto de mujer Y le ponen nombre de mujer Para venirme a decir cosas Y cuando ya les contesto Según dicen No que ya le está faltando El respeto a una mujer Pero son weys frustrados Que vienen a A criticarme Y a decirme cosas Que no tienen el valor Para decirme De sus cuentas Personales A la gente Le encanta el mitote Dice Daniela López Si A ti también Daniela No estrellas A José Torres Y Marta Lugo José Torres Pues es mi hermano Pues seguido lo veo Seguido lo veo Duré Trece años En Apatzingán Y él aquí estaba En Estados Unidos De perdido aquí Aquí me lo he topado En tiendas Lo veo de pasada Hola Madu Guerra Fonda mía Al millón Y tú cómo andas No que te tomas Una chévere Para la gripa Araceli Cabrera Ya no traigo gripa Nada más estoy mormado No cuando andaba mal La gripa Hasta me andaba Limpiándose Me No traigo gripa Ya no Yo no traigo La moquera Nada más Quedé mormado Pero me quité la gripa Tomé jugo de limón Con miel Hola que vos Pues tal Freddy Mucho gusto Dice Guanaquita Solorio Hola Guanaquita Solorio Gracias Y de donde nos saludas Bienvenida Aquí a mi página No extrañamos a José Torres Dice Arely Cabrera O dice Arely Cabrera Que ella no la extraña José Torres Hola Diana García Daniela López Yo si quiero hago videos De chisme De controversia Pero no he querido Pues no pienses que Yo les he dicho Mis en vivo Nomás que ustedes no lo creen Yo le daba Un chingo de ideas A mi carnal Siempre me ha gustado Opinar Siempre me ha gustado Dar ideas a la gente O decirles Oye si por qué no Haces esto Vamos que mucha gente Pues no lo cree Pues como en Apatzingana Hay mucha gente Que anda mal Y este Yo hablaba con él Y le dije una vez Oye si no hay gente Que anda mal allá Porque yo pensaba Yo pensaba Que aquí en Estados Unidos No había gente así Pensaba que aquí en Estados Unidos No había una basura De estas tiradas en la calle Yo pensaba Porque ya ven que los multa Como en Apatzingana O niquiera tiran Van tomando Por decir en carretera Y ahí entran la botella Para afuera Hola Norma Conde Jefe de los obedientes Píquenle los corazones Ustedes que van llegando Píquenle hasta que le salgan polla Titi Salgado también Que se mire que llegaron Y yo pues Pensaba que Que aquí no No había gente así también Y también pensaba Que no traban basura en la calle Pero si hay gente Que les vale Yo Cuando voy manejando Se he visto Botellas tiradas en la calle O alguna basura Aunque limpia Pues seguido aquí Limpia Pero este Yo pensaba eso Y yo le dije a mi carnal Una vez Que si no había gente Así como allá No si hay muchos Le digo Deberías de llevarles Comida Ropa O algo Si Ay que se va Luego Luego Freddy cuando te pudiera visitar Para tomarme Unas fotos con usted Pues saludos Desde Kerman California Oh pues aquí vivo y cerquitas Guanaquita Solorio Pues A ver Aquí vivo y cerquitas Quiero ver tu perfil A ver si es real A ver si no es una cuenta falsa Agrega a mi cuenta personal Estoy Esta es Mira Alfredo Torres López Esas son las fotos que tengo Tengo la palomita azul Mira Búsqueme nomás así Alfredo Torres López Ahí me puedes mandar mensaje O en Instagram Freddy Torres 51 65 Así es como me puedes encontrar Ahí me puedes mandar mensaje De hecho De lo que estaba platicando Pues de que Le dije yo Eh Por qué no le llevas Este Cosas Y así Y así Y se Fue a llevarles cosas Hola Blanca Rosa Saludos y bendiciones Freddy Y gracias Igual por usted también De hecho yo Tengo Allá una bolsota Grande y llena De muchas playeras Que me ponía antes Usted ya no me las han visto puestas Porque pues ahí las tengo guardadas Y estoy pensando en llevarles A ver si mañana me alcanza el día Porque tengo Que ir a A dos bancos Tengo que ir Mañana Tengo unas cosillas que hacer Pero voy a hacer la lucha De sí poder Y Este Voy a llevarles Pienso llevarles alguna ropa Ahí a la gente De hecho El SP me dijo Que ya no le quedaban Algunas playeras Algunas ropa Que se ponía antes También De cuando llegó conmigo Y yo otra pues ya no le queda Y también Me dijo que también Que se las llevara Esas también Y también Le voy a llevar De esas Pues están limpias Pues están lavadas Pero ya no se las Ya no se las Este Se las ponía Ya no le quedaban Y yo también Las que voy a llevar mías Están limpias Ya las tengo en mi cuarto Pero ya no me queda Este Y voy a llevárselas Ahí que ellos escojan Ah Que ellos sabrán Ahí que hacen con ellas Se las quieren poner O que se yo Y algunos tenis ¿Dónde anda el SP Se llama Pues no sé ¿Dónde ande viejo? No Pues ya no vive aquí conmigo No sé dónde Hace rato le hablé Para que me llevara las llaves Porque se llevó Unas llaves De mi batería Yo le había hecho Que iba a ensayar Y luego le hablé Y me dijo Que ya iba De turlo para allá Y nunca llegó Ni me marcó Ahorita le voy a Nada más déjale Le mando un mensaje Porque Pues yo las ocupo Y pues son mías Son mías Y este Y no me las llevo Ahora estoy mandando mensajes Pues quedó Pues quedó 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 De llevarme las Perrotas Si no me contesta El mensaje Lo voy a marcar Porque Las ocupo Se llevó como unas Dos o tres De las con las que Afino la batería Así mero Esa Déjale que A ver Esos que andan allí A ver Compas Si es cierto Lo que dice José Corres que no tienes Casa En la Patsingán Que no es tuya Dice Alonso Santiago ¿Dónde dijo? Mándame el video Necesito ver el video Antes de contestarte Primero No me gusta Que metan cizaña Sin que haya dicho Porque luego Le dejo Que hay con todo Y si él no dijo Mándame el video Mi cuenta personal Búscame Alfredo Torres López Tengo la palomita azul La tengo verificada Mándame Lo me dices Cuando me lo mandes Aquí lo checo Aquí tengo Este celular Listo Y ahorita te contesto Tu pregunta Marita Rodríguez Buenas noches También descansa tú Gracias por acompañarme Un ratito Pícalo los corazones Hasta que te salgan Poya Antes de que te vayas A dormir Dice Araceli Cabrera Si Freddy no tiene Que hacer Me chata Yo le regalo Una de las muchas Que tengo Ah chulada Se me hace Que me voy a casar Este año Ah de madrigado No estaba comiendo Unas Mini mantecadas Y quedaba un plátano Allá en el frutero Con lechita Con lechita ¿Cómo ves? Manny López ¿Qué haces aquí? Santi del en vivo Fuiste el primerito Que llegó a mi en vivo Llegaste primero Que Lisa Llegaste primero Que todas las seguidoras Tú Tú Nomás estás pendiente De mí Que tanto pues Si no te caigo bien ¿Qué haces mirándome? Gerardo Hernández No les voy a creer A ustedes Hasta que no había El video Que dijo Él no ha hecho En vivos ¿Dónde iba a decir? Si no ha hecho en vivos ¿Dónde dijo? ¿Dónde dijo? No ha hecho en vivos El día de hoy Mira Subió foto Video Foto Video No ha hecho en vivos ¿Cómo ves Lisa? ¿Quieren que le diga? ¿Quieren que hable de José? ¿Quieren? ¿Quieren que hable de José ahorita? Estos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Lisa? Están comentando ahí No No les voy a contestar Hasta que no Me manden el video Hasta que no Yo escuche Yo Yo escuche Y vea el video Con mis propios ojos Vea el video Con mis propios ojos Y escuche Con mis propios oídos Es cuando Es cuando Les voy a creer ¿Verdad Lisa? Mientras No les voy a creer Nothing Nothing Dijo el gabacho ¿Qué? Agustra Dice Araceli Cabrera Ningún pinche chile Les embona Así mérito es chulada Así mérito es Araceli Esos Esos Nomás quieren estar ahí Jodiendo Y según vienen a hacer enojar a uno Y se van enojados a ellos Ese Paco ¿Cómo andamos compita? Según vienen a hacerme enojar Y se van enojados a ellos Se van Súper enojados Se van Esos que vienen a decirme cosas Siempre Hasta mañana Freddy Hay que ir a dormir No les contestes A esos chismosos Dice María Paz Huerta Que le vaya bien Gracias por venir A la vez Eso es que Eso es Los estoy Los estoy ignorando Y más se enojan ellos Más se enojan Me lo pongo aquí Porque voy a fregar Voy a fregar La tacita Dice Diana García Nunca lo hagas Freddy Nunca Porque es tu hermano Y no les hagas caso No Mientras él no diga nada Si yo veo Y con los propios ojos Y escucho Que su amigo dijo algo de mí O yo le voy a contestar Pero mientras Si él no dice nada de mí Porque voy a También yo A estar echándole tierra Nomás Por Por nomás O no Nada Mientras él no diga nada Yo no le digo nada ¿Cómo ve? Así está bien ¿No? Mientras él no diga nada Yo no digo nada Te felicito Es una persona muy inteligente Dice Blanquita Landa Verde Muchas gracias Blanquita Landa Verde Es que estos Nomás lo hacen para Para estar así Haciéndome enojar Seguro Esta mañana De madrigar Gracias Dios Me la bendiga también Descanse Gracias por acompañarme Un ratito Piquen los corazones Hasta que les salgan Hoy antes de que se vayan Antes de que se vayan Hasta que les salgan Poya Quiero mandarle un regalo A tu baby A Araceli Cabrera Agrégame a mi cuenta personal A Araceli Cabrera Para checar ahí Tu cuenta Y todo el rollo Agrégame a tu cuenta Agrégame a mi cuenta personal Por favor Búscame Búscame Y salte en vivo Y búscame Y búscame Ponle a Alfredo Torre López Y ahorita regresas Y me dices Si me encontraste Mándame la solicitud Y ahorita que yo termine El El en vivo Y ahorita te acepto Tienes tocada Hace fin de semana Mañana En Maduerra Mañana En Sacramento Gracias Guanakita Solorio Chulada Por las 99 estrellas ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Mañana Teníamos tocada Y tenía tocado El sábado Pero a los No le depositaron Nada Todas Te ignoran Esos perros Desde la mecha Es lo que estoy haciendo Mecha Gracias por las 5 estrellas Mecha Gracias Pera Díaz Pera Díaz Y los aros mirados Pera Díaz Andan Se llevó a las nuevas Aquí Como Ana Aguirre Pera Díaz ¿Quién más anda viendonos? ¿Quién más anda viendonos? De las nuevas De las nuevas Jesús Castillo Eso nomás viene Según hacerme enojar Adel Madrigal Gracias Buenas noches Dios te bendiga A ti también Hay que dejarlos Que ladren Miren Ando contento Porque mi página Está subiendo rápido ¿Qué te fue tu mecha? Que ya Llevamos rumbo A los 68 mil Si te acuerdas Que hace como 2 o 3 Llegué apenas a los A los 67 mil Va a ser unos días Ya voy a llegar A los 68 mil ¿Cómo ves? A muchos de los que hablaban ¿Te acuerdas? Que tenían más seguidores Que yo Y que mis seguidores Me los habían quitado Y que se los habían llevado Que ya los apoyaban a ellos Los estoy dejando muy lejos Y este Y a otros Los estoy alcanzando De los que decían Que tenían más seguidores Que yo Y eso Que a mi página Tiene unos problemitas Aquí Lino Castro Saludos compita Dice ¿Cómo dices? Que tienes tu otra cuenta Esta es página Y la que les digo Es personal Se llama Me llamo ahí Como Alfredo Torres López Déjense la pongo Para que me busquen Miren Y tengo Otra página Otra página como esta En esa me llamo Freddy Torres Y su pollito Miren Esta es la personal Para los que gusten Ahí mandarme un mensaje Guillermina Jiménez Saludos Ahí sí puedo recibir mensajes Ahí sí puedo recibir mensajes Miren Alfredo Torres López Esta es mi cuenta personal Guillermina Jiménez Saludos Aquí ando Sánchez Pérez ¿Cómo se llama Sánchez Pérez? Es el lobo ¿Cómo andamos? Graciela Cortés Graciela Cortés Miren Esta es mi cuenta personal Y la otra página Estoy con mi niño En la foto de portada En la otra estoy como Freddy Torres Y su pollito La otra Ahí ustedes Ahí Esa es la cuenta personal Les digo porque Yo les he dicho Porque allí sí me pueden mandar mensaje Y aquí no Por eso es que les digo ahorita Para si quieren Allí mandar mi solicitud Y pues ahí Ahí sí les contesto Son Unos envidiosos Ni ellos La creen De sus Que dicen No les creas Que tienen Que te quieren hacer Pelear con tu hermano José Son mertiches envidiosos Dice Irma Pérez Pérez Sí Me quieren hacer Ya somos amigos A Graciela Cabrera Pues ahí manda Mi mensaje chulada Y sí Irma Pérez Pérez Quieren para que yo Hable mal de José Y José se enoje Gracias chulada A Graciela Cabrera Es lo que están haciendo Es lo que están haciendo ahorita Para que yo hable de José Me comentaron Pero pues yo no soy Tonto Yo chequeé José no ha hecho en vivos Casi no le gusta hacer en vivos Porque Pues dice Pues si no se me conecta Tanta gente Quiere pues a lo mejor Muchísima gente Y los videos Y los videos la verdad Pues funcionan bien De hecho estos días Los videos me han funcionado A mí más que los en vivos Yo aunque los en vivos Ahorita no Ahorita yo ya sabía Que era noche Y ya sabía Que no se iba a conectar Tanta gente Le dije a Liz Salir una vez De todo Me voy a hacerlo en vivo Se junten los que se junten Se junten los que se junten Perdón Porque a veces me gusta Saludarlos Y platicar con ustedes Yo me distraigo aquí Leyendo sus Sus comentarios Y Juanaquita Dice Ya la mandé solicitud Ahorita Ahorita que terminando Lo en vivo Yo lo acepto José Vázquez Saludos Ahorita checo El mensaje también Ok Ahorita checo A ellos que me están enviando Solicitud Deja estar con la ruta Ahorita Ahorita las agüitas Ahorita que ya lo llaman Peñafín Ya los tengo Ya lo llaman Se acabó el paquete Ya tengo el 4-2 Pero voy por Por esta ya Aquí queda esta Tú lo que creas De los mitotes La gente nomás quiere verte Pelear con José Él no dice nada Dice Graciela Cortés Sí, no Mientras José no diga nada Yo no voy a decir nada Ya si él dice algo En un en vivo Y veo que me está Como tirando tierra Como queriendo me acerque Hermano Pues Yo le voy a contestar Pero mientras no Para eso lo hacen Para eso lo hacen ellos Para que Yo ahorita me ponga A hablar mal de él Y Quieren hacerme enojar Para eso lo hacen Pero los vamos a A ignorar Te veo desde que llegaste Y me llamo Petrita Te veo siempre Oh Petrita A ver si me acuerdo De su nombre Si me comentas Seguido Más seguido Ya me voy a acordar De su nombre Petrita Pues tiene la letra La P Sánchez Pérez Petrita A ver si no se me olvida Muchas gracias Piquenle a los corazones También A ver Gracias Freddy Bueno dice Maris Pericueta Buenas noches Maris Pericueta Freddy José No ha dicho nada De ti No haz caso Dice la Mecha No ya sé Mecha Ya sé De hecho casi no ha hecho en vivo Ha subido puros videos Gracias por las otras 50 estrellas Mecha Es lo que me he fijado Que no ha hecho en vivo Puros videos Casi A mi ni saludos Me manda Ya manda Un saludo a Colima Dice Marta Sandoval Hola Marta Sandoval Disculpeme Si no la he saludado Lo que pasa que A lo mejor Usted es de las personas Que nada más comentan Solo un comentario Y Casi no me ve usted Yo siempre les explico aquí Que Cuando vean que no lo lea Vuelvan a comentar Por favor El Facebook no les cobra por El Facebook no les cobra Por volver a comentar Y este Y hace bien que da un saludo Si vuelven a comentar Varias veces Pues ya Tengo que saludarlos Me tiene que aparecer Algún comentario De los de ustedes De tantos que escriben Hola Ross Jiménez ¿Cómo estás? Y su mamá ¿Cómo estás? Dice Natsu Ross Bien gracias a Dios Hace ratito que terminé de ensayar Me marcaron Mi sobrino De hecho aquí se metió en vivo Y les contesté Les dije Me estaba despidiendo ahí De la gente Que ahorita le marcaba Pero le marqué Y no me contestó Y ahorita se conectó aquí Otra se conectó aquí Este Pero a ver si me mandó un mensaje Me regresó la llamada ahorita Pero fue cuando yo ya estaba en vivo Ahorita le voy a marcar otra vez A ver si A ver si me contesta Si no mañana hablo con ella Pero si se la alcanzó a ver Me habló en videollamada Me habló en videollamada Mi sobrino Y ahí estaba con Con mi mamá Gracias Elisa Gracias por poner mi grupo ahí De fans Hola Irene García ¿Cómo anda? Irene García Buenas noches ¿Qué andas haciendo? Este en vivo ¿Cómo se llamará este en vivo? Velada Con el Cudas Hola Magalia Ojeda Píquenle a los corazones Todos los que van llegando nuevos Oye mijo yo sé toda tu historia Desde que llegaste a la casa de tu hermano Que ya lo eliminé Porque te trató mal Dice Marta Sandoval Entonces sirvió desde que llegué Muchos Muchos están conmigo Muchos sí me entendieron Y los que entendieron a él Pues están con él Los que no me quieren a mí Los que Yo Pues Yo entiendo a las personas Cada quien pensamos diferente ¿Verdad? Unas fíjense Como Elisa lo apoya a él Y me apoya a mí Ella no se mete para ningún lado Y muchas se molestaron Como usted Porque Pues lo que hizo Y Y otras se quedaron con él Y se molestaron conmigo Porque le hicieron caso a él Que según yo era el malo Yo digo que Para ningún lado Las fans de él Ni las fans de uno Yo digo que se querían Se deberían de estar así O sea Pues somos hermanos Que tal si algún día nos hablamos Laura Vega ¿Cómo está? Muchulada Nosotros te queremos mucho Dice Doña Irene García Sí Doña Irene García Yo sé Usted me ha demostrado mucho Que nos estima mucho No por No porque me haya dado Tantos regalos para mi niño Tantos detalles para mi niño A mí seguido me manda Me ha apoyado mucho Con regalos en Ticto Aquí con estrellas Me ha mandado hasta Oh me doy unas pantuflas De hecho no las estres No me las voy a poner Ahí las tengo Ahora que empiece Frillito Para andar aquí Con las pantuflitas Ya como en octubre Empieza a refrescar Y este Usted siempre me ha apoyado Tanto en Aquí en la página Con sus likes Sus corazones Comentarios En todas las cosas Que subo fotos Videos En vivos Me los distribuye Me manda estrellas Me manda Me ha mandado detalles Aquí en la casa Para mí El Para el día de mi cumpleaños Me dio mi regalo Usted Yo le di a usted Su regalo Me acuerde de usted Porque usted es una de las Que me apoyan mucho De hecho le dije a Elisa Ahora deja Ya me está yendo Un poquito mejor Ahora que empiece A agarrar más Más Villullo No nomás A doña Irene Ni a ti Me voy a acordar Cada que cumple años Algunas de las fans O así que vivan Que yo pueda ir Personalmente Y que no vivan En otro estado Hasta les caigo De sorpresa Ya sea Hasta con Con No sé Un detalle Un bonito detalle Diferente detalle Puedo ser para cada Cada gente que me estima Eso es mi pienso Nomás que Pues ya ven que Hay muchos gastos Pero Ahorita ya me está yendo Un poquito mejor Ya la página también Va para arriba Ya con esos muchachos Vamos a Se fijan Van empezando Bueno El proyecto aquí en Estados Unidos Ya lo habían empezado Pero pararon un tiempo Sin trabajar Y pues El grupo ya tiene como 12 años Ahí están los Ya mañana que yo empiece A subirles los videos Y que yo les diga Y todo el rollo Ahí como están Ustedes van a ver Que ya tienen Los videos Tienen años Esos videos de ellos Con ese Ese grupo Tienen años Y pues Trabajan mucho En Michoacán Y yo aquí pues No porque pararon Pero ahorita ya Van a empezar otra vez A moverle Y vamos a tocar En quinceañeras Bodas Bautizos Donde quiera Donde se pueda O nos contraten Y va a haber más trabajo Primeramente Dios Aunque ya ahorita Cuando octubre Noviembre Se empieza a casar Otra vez el trabajo Por el tiempo de frío Lo que es Noviembre Diciembre Enero Y febrero Hay poquitas tocadas Salteadas Ya cuando se quita el frío Ya como en febrero Para adelante Empieza otra vez El movimiento De los grupos Yo desde que llegaste Te apoyo Estimo mucho No sé Pero desde que te conocí Me caíste bien Dice Doña Guadalupe Chávez Muchas gracias Doña Guadalupe Chávez Y así es Así es Aunque uno no tenga página Doña Guadalupe Chávez Como en Apatzingán Pues yo trabajaba Nomás en la música Y en En el taxi Y mucha gente Este pues Me estimaba Mucha gente me estimaba Pues estos muchachos Del grupo Pues son de Apatzingán Me conocen desde Yo llegué a trabajar Con ellos De chalán De staff De cargador de bocinas De hecho El que canta Chávez Ni se acordaba Antier que fui a su casa A hablar con él Le dije Le dije Porque tenían un grupo De ellos Que se llamaban Rebelión de Durango En ese tiempo Cantaba una muchacha Cantaba el compa Marcos Y cantaba Chávez Cantaban dos Este cantante Y cantaba otro Marcos Que es mi compa también Y cantaba la muchacha Cantaban muy bien Era un grupo Cuando andaba pegando Eso ludranguense Y este Yo en ese tiempo Hasta fui con ellos A Moreno una vez Fueron a tocar a Morelia Y iba con ellos A ayudarles a armar la batería Bajar las bocinas Yo con ellos Trabajé En ese tiempo Y yo apenas Iba empezando la música La raza de Michoacán Dice La ruana y Apatzingán Así va el corrido Los conozco desde allá Yo estuve acordando Que canta No fui a su casa Dice ¿A poco sí mi Freddy? Le digo Sí chavita No, pues yo ando bien Con ustedes Yo ya tocaba Más o menos la batería Pero no andaba Al 100% de la música Parece todavía En ese tiempo Que les ayudaba yo No me iba con mi papá El chuma se iba un día Yo me iba un día Cuando tocábamos en los restaurantes No salteábamos Cuando no quería ir Con mi papá Pues nomás le avisaba Se llevaba el chuma Y pues Entre más días fuéramos A la semana Pues más agarrábamos Pues Yo también quiero Un corazón Dice Roselia Magaña Ahí estaba Roselia Magaña Corazón Corazoncito Guanaquita Soloro Pica en los corazones Está chingona Se rola Dice Roselia Cabrera Está chida Se rola Está chida De hecho mañana Voy a subir un corrido Que Miren Ahí les va Les pongo un pedacito Nomás para que escuchen Un pedacito Nomás la musiquita Fíjense Cómo Está chido ese corrido Y es de ellos Inédito Fíjense En la cueva El Jerry Saludimos desde el ensayo Mañana los voy a subir ese En la cueva del ensayo Y una pa chica La batería sin micrófonos El acordeón con un micrófono Una bocinita chiquita Poquito volumen En la tuba Sin micrófono El bajo cesto Se dice Ni si tenía cable Algo Nomás del ensayo Algo así Leve Pero se escucha muy bien Voy a ir a patxigar El hermano de mi copa Ando voy a ir a patxigarme Al otro lado Cerca Algo así Now seek Alice El caballo Aqu gauche para que mañana se lo que ve en el corredazo, dice, troca nueva, gandas altas, y una bajada, por la Sierra Michoacana, muchos que conocen a ellos, ya no escuché esos corridos, pero tan chidos, tan chidos, la troca polarizada está mejor, dice Jesús Guerrero, esa tiene 22 millones de vistas viejón, de hecho se me hace que esa no la ensayamos, no la ensayamos esa, pero esa está fácil, va casi como esa, esa no tiene que faltar, de ellos, porque la conoce mucho la gente, ellos los conocen mucho con esa canción, es como canción, pero está cura, y también no tiene que faltarle, yo soy de Guanajuato, a mucho orgullo, yo lo digo, ese corrido de ellos también, que es de ese ritmo también, mañana no tiene que faltar, Susy Vázquez, saludos, Susy Vázquez, a ver qué tal les parece mañana, el videíto, no, y cuando calemos sonidos en modo de calar, yo creo que sí vamos a calar mañana, porque al parecer vamos a tocar temprano, mañana, porque mi compa Marcos va a tocar, pero va a tocar primero en otro lado, temprano en otro lado, y al lugar donde vamos a tocar nosotros, él no alcanzaría a llegar para tocar temprano, y le dijo al cantante que si le hacemos paro, de empezar temprano, para que ellos alcancen a tocar en el otro lugar, y cuando nosotros estemos tocando acá, cuando estemos tocando nosotros acá, ellos están tocando en el otro lugar, ya cuando nosotros terminamos acá, pues ellos van terminando, y en lo que nosotros quitamos las cosas de allí, y en lo que toca un rato el DJ, ellos llegan rápido a ese lugar, y a tocar ellos también un rato, Caminos de Michoacán, dice Araceli Cabrera, uuah, se está chingó la chulada, cariñito con, ¿dónde? ¿cómo dice? cariñito, ¿dónde andas? ¿con quién te andarás paseando? José Ochoa, saludos, Fede, la lealtad y la amistad sincera no tiene precio de Jirene García, así mero es don Jirene García, pero pues hay gente que se molesta de la nada, oiga, hay gente que se molesta, hay gente que se lleva y no se aguanta, y ya luego hablan de uno a las espaldas, y eso no se hace, yo digo que mejor si no se van a aguantar que no se lleven con nadie, para que no salgan mal con nadie, va atrasada la voz de Freddy Judas, o estoy viendo de más, dice Susy Vázquez, no creo, Manuel Díaz, mañana voy a subir el video, hoy ensayamos, mañana vas a ver, nomás que nomás el que le echa segunda, mi compa no estaba en el ensayo, pero mañana sí vamos a ir todos, mañana vamos a tocar en Sacramento, si calamos un sonido temprano, pues yo creo que sí, porque vamos a tocar primero nosotros, voy a hacerles un video también calando, ya que estén todos, que es el de la segunda, le va a ayudar este, un compito de la segunda, ya mi compa, como se llama el grupo donde te va, Manuel Díaz, muchos ya saben mejor, pero les tengo una sorpresa para que mañana, en el video, ahí van a, van a ver en el video que voy a subir, Elizandro Cervantes, hola jibis, como andamos vale, pícale los corazones vale, te mando saludos en videos, ni te apareces, ni te apareces vale, ni te apareces vato, ya estás peor que los artistas, ya, ya, ya ni, ya ni mi compa coque de los inquietos se ofrecía tanto como tú, hola Marta Ludo, ya ni mi compas de los de la banda, los saludo a ver, los invito aquí a mis en vivos y, y hasta se meten aquí en el en vivo conmigo, ya tengo mucho que no compro, no invito a mi compa coque Eliza a un en vivo, le voy a decir otra vez, a ver si quiere entrar a otro en vivo conmigo aquí para, para saludarlos, oigan, y los que no se han enterado de mañana, tengo una batalla, a las seis de la tarde en TikTok, a las seis de la tarde, una batalla oficial, una batalla oficial, ahí para que estén listos, eh, este, de hecho, ya también tengo comunicación con una persona que anda con todo en las redes sociales, mañana quedamos, después de que llegue a mi pollito por allá, a su escuelita, voy a ver si hay una batalla en lo que ando almorzando con, con esa persona, también, ya me dejo que, que le mandara la invitación, me va a aceptar, ando, ando, ando codiando con esas personas, invítalo, dile que quiero un saludo de coque en la mecha, sí, no, pues nomás le, le marco por teléfono, le mando mensajes mañana, acuérdame, acuérdame, mañana le mando mensajes y, y puedo hacer un en vivo mañana en Facebook, temprano, porque nos vamos a ir a las seis, van a pasar por mí, de la tarde, y para hacer un en vivo aquí en la casa mañana, antes de irnos, como a las cuatro, por ahí, para hacerme un en vivo, en Facebook, aquí en esta página, y, y este, pues se han desocupado, sí, 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 si entra, se han desocupado, porque pues ya ves, mañana es fin de semana, es viernes, y a veces ellos también tocan los viernes, pero si no tienen tocado mañana, sí entra el viejón, se han desocupado, me avisas, para que me acuerdes, porfas, y sí, le mando un mensaje, luego, luego, lo invitamos a mi compa coque, para que te mande un saludazo, a ver, Selena Infante, Jesús Infante, saludos a Estela Tapia, saludos a Ana Canchola, saludos a Estela Tapia, a todos, a López Chávez, Ramírez Reyes, a los que no le han picado los corazones, Marta Lugo, píquenle los corazones hasta que les hayan apoyado, a Judas, para contratar a Carlita para una fiesta, mire que ella canta, Amado Guerra, pues ahí, dirígete ahí con mi canal, José, muy bien, dice Mecha, sí, Mecha, le damos con todo, Felix Galván Flores, que nos andan mirando, saludos, compa, el Gibi nomás vino y nos vio, y ni comentó, es lo que les digo, ya, yo creo que se aguentó, porque le dije que se cree más que mi compa coque de los inquietos, y mi compa, los decuicillos, que más bien se meten aquí, mis empivos, Cecilia Infante, saludos, López, Olivia, saludos, y lo voy a invitar, mi compa, también un muchacho que es, que es artista, Justin Cerreño, este, metí mi amigo en TikTok, me dijo que jugara en batalla, nomás que no, no, mensajeamos y le mandé mensaje para jugar batalla, gracias Irene García, gracias por distribuir, gracias por distribuir, a todos los que le están picando los corazones, distribuyen, que le, gente piquen a los, a los, porque si no, no como, dice Miguel Ramírez, oh, para lo que comen Miguel Ramírez, acá ven, hola, llegó la perdida de Ana Martínez, Ana Martínez, ¿cómo andamos? Ana Martínez, ese milagro que andas por aquí, andan muchos, andan muchos, este, muchos perdidos, ¿no? Andan mucha gente perdida, ya me está dando sueñito, tú bien quisieras este en vivo, Eliza, me distraje aquí con ustedes, poquito, me tomé el vasito de leche, y este, que de panza llena, corazón, contento, a gusto, ya me está dando sueñito, déjenme apagar esta luz, y, a contestarles comentarios ahorita, en lo que me da sueño, en lo que mero me arroyo bien, y este, hola, Berta Martínez, saludos hasta Texas, a estas horas mirándolo, me gustan mucho sus videos, oh, que bueno, que les gustan mis videos, ahí, denle un corazoncito a los videos, ahí, cada que los vea, ya, si no distribuyen, no hay problema, pero un corazoncito, este, es que estaba platicando con una de las fans, y le dije, ay, es que me voy a hacer un en vivo, aquí, lo que me tomo, un vasito de leche, esa fue mi cena, un vasito de leche con unas mini mantecadas, y un taco, no fue mi cena de hoy, y no tenía sueño, iba llegando de ensayar, hace ratito, dije, y voy a hacerme un en vivo, no le haces a la gente que entre, la gente que esté despierta, sea poquitos, sean muchos, ya están durmiendo todos, desigual, chavé, sí, ya es tarde, más para los que van a trabajar temprano, está buena la lunada, dice Magalia Ojeda, ahora Magalia Ojeda, todo el día no entras, más bien ahorita de noche, sí, me voy, me voy a llamar a mi nieto, a ver si me lleva mañana a la hacienda a verte, Elena García, pues dígale, 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 y nosotros vamos a tocar temprano, vamos a tocar temprano, vamos a llegar temprano, vaya, vaya un ratito ahí que se distraiga, ahí la esperamos, ahí para tomar una foto con usted, o qué sé yo, para que salude a la gente, y en un ruido, un video de aquí anda, miren, esta es doña Elena García, aquí les mando saludos a todas las fans y dices, gracias por hacerla, me ayudó para mi ansiedad, dice Elisa Montaño, no, pues nada chulada, qué bueno, qué bueno, me da gusto, este, pues yo también aquí, gracias a ustedes por acompañar, que también me estoy desaburriendo, yo me desaburro con los, con los en vivos aquí con ustedes, a veces cuando no hago en vivos es porque ando estresadillo, ando, me siento con sueño, y no me gusta hacer en vivos así, porque luego ni los voy a saludar muy bien, porque voy a estar con sueño, y quiero, me gusta estar a mí, estivo, platicar, echar relajo, saludarlos a todos, así me gusta estar a mí como cotor, si no, mejor no, me siento como que no soy yo, en cuanto a lo que estaba hablando, Martínez, pues apenas a don Alfredo o Antier le hablé, me voy a sacar los compromisos que hay, había un pasado, pero no le han mandado al depósito, hay uno para la otra semana, viernes 16, en el Palacio de Merced, y el sábado 17, en el Agüita Night Class de Rino, esos son los compromisos que tengo con él, y acabo de entrar con unos compas míos, que son compas míos desde Patzingán, este, mañana vamos a tocar en Sacramento, de hecho mañana a mediodía les voy a subir un video que grabé hoy en el ensayo, es de un cordillito nomás, es solo una rola, el video no está largo, nomás para que se vayan dando una idea, ya tengo fotos contigo en la cabaña, cuando llevé a Abba, que le cantaste la bicicleta, Irene García, oh, si me acuerdo cuando me regaló la cadenita que tengo con la letra la A, ahí la tengo, a veces me la pongo, no sé si me la ha visto, hola Laura Vega, buenas noches, ¿qué están haciendo, Valen? Laura Vega también no entra casi en el hielo, sin vivos, en la noche, sí, San Ilis, oh, tiene S, N, C, Z, Ilis, que nos está viendo, le ponen ahí en batallo con esos nombres, porque le ponen las iniciales, y no sé qué tantas letras, Ricky Cantú, saludos, Norma Mendoza, saludos, me la veo difícil, a veces le ponen como letras chinas también, me la veo difícil para mencionarlos, pues, para saludarlos, porque, pues, digo, como los menciono, pues, tienen letras abreviadas ahí, ¿verdad? Por eso a veces no leo los comentarios de gente, sí, pero, pues, aquí, aquí lo estoy leyendo así como lo tiene ahí esa muchachona, S, N, C, Z, Ilis, pásenme en privado el número de chito para juntarnos y hacer un buen cotorreo, Ricky Cantú, ¿de cuál? ¿desde Puro Arano, de cuál? Alejandra Vázquez, saludos, porque, pues, necesito preguntarle, y necesitas mandar mi mensaje, y mando mi mensaje a mi cuenta personal, la de Alfredo Torre López, porque en este nombre puedes mandar el mensaje, y ya me dice si es él, y si es él, yo le mando un mensaje a él, y le pregunto, que si te lo puedo pasar, y él me va a decir, Ricky, ¿quién eres? Y, pues, ya le mando yo ahí, ahí le digo, ¿qué eres tú? Que Ricky Cantú, y hay que me diga, a ver, ¿quién eres? No sé quién eres, pues, le mando una foto tuya, y así él me dice, pásaselo, pues, te lo paso, porque usted sabe que, pues, no sabe uno ni qué rollo, y, pues, hay que preguntarle mejor, ¿no? para que no haya problemas, hay que preguntarle a las personas, si lo puedo pasar, me está pidiendo tu número, y así me gusta a mí siempre preguntar, si me piden el número de alguien, les digo, hey, ¿a qué va a estar pidiendo tu número? tal persona, ¿se lo puedo pasar o qué? y ya si me dice que sí, pues, se lo paso, si me dice la persona, no, pues, no se lo pases, pues, mejor no se lo paso. mañana vamos a hacer las gorditas de lechera, que hicieron tú y SP, y Sirena García, están buenas, eh, con harina de, de trigo, póngale mucha harina, mucha harinita, de trigo, para que, este, para que, no quede muy aguada la, la, la maseca, la harina, perdón, no quede muy aguada, y, este, y no se le peguen las manos, ¿verdad? para que le alcance a, que, usted sabe echar tortillas, usted me entiende, ¿no? casi es como echar tortillas, que no se le pegue allí, en la mano se te quede pegada, y, este, y vámonos rezo, pero están muy buenas, ahí nos vemos mañana, Judas, porque chambiamos de madrugada, Madrugera, ¿a poco sí viejón? chambiamos de madrugada, pues yo también ya casi me voy, ya ando saludándonos aquí al último, descansa viejón, y gracias por acompañarme un rato, pícala hasta que te salgan pollas, todo lo que hayas, se nos antoja, y Sirena García, no es por nada, pero, como hoy, yo comí bien a gusto, con los filetitos que me hice a la tarde, a gustísimo, que de, no me los cometa rápido, porque ya veo en mi pollito, no quería dejarme en paz, quería que lo tuviera abrazando yo, y pues ahí ando consintiéndolo, porque lloraba, lloraba, cuando yo se lo pasaba a Candelaria, lloraba, porque quería que yo lo estuviera abrazando, y para no dejarlo ahí llorar todo el rato, no me gusta que esté llore y llore, pues lo abrazo mejor, yo tengo otra foto de mi, Juan Alquita Solorio, yo tengo, otra foto de mi, ¿de quién? ahora sí, a ver cuando puedo ir a verte, tocar unos corredazos, mi Freddy, ¿a dónde radicas Jesús Guerrero? ¿a dónde radicas? ¿dónde radicas? a ver, hola mi Freddy, ¿cómo estás? dice que, Clementina Urbina, muy bien, gracias a Dios, espero que esté tan bien, aquí andaba sin sueño, pero ya me dio sueño, por eso me vine a hacer un en vivo, en lo que me tomaba un vasito de leche, pero ya vamos a dormir, y los dejo que duerman, y pues muchísimas gracias, por acompañarme a esta hora, en, en, en el en vivo, toda la hora que duré, Dios me lo bendiga, y gracias a todos los que le dieron, un corazoncito, al en vivo, ya mañana le subo el video, del ensayo, este, bien, a 20 minutos de salirnos, California, ojo, pues cuando toquemos en Salinas, ni modo que no vayas Jesús Guerrero, aquí, pues al pendiente, aquí de mi página, te vas a dar cuenta, que descanses, compadre, es Ricky Cantú, gracias, igual, buenas noches Elisa, descansen todos, los que están aquí, eh, hasta mañana, primeramente Dios, porque ustedes saben que, siempre hay que decir, hasta mañana, si Dios lo permite, o primeramente Dios, si Dios no da licencia, porque mucha gente duerme, y a otro día, ya no amanecen, al 100, porque así es la vida, por eso, cada minuto, cada segundo, hay que sonreírle a la vida, hay que tratar de siempre andar feliz, si se enoja uno con alguien, en un ratito, y que luego, luego se te pase el coraje, no hay que andar enojados, porque vida, no más hay una, tampoco no se pueden ustedes a pensar, yo si me he puesto a pensar, pero luego mejor, trato de, de meterme a los videos, a contestarles, o enlevarme en otra cosa, porque, de estar pensando eso, a veces se pone muy triste, se pone a pensar, hijo de, tampoco no se han puesto ustedes a pensar, eh, algún día yo, no sé cuándo, pero algún día pues, me tengo que ir de este mundo, quien de ustedes, a quien de ustedes, les ha pasado eso, quien se ha puesto a pensar de eso, de ustedes, de los que me están viendo, yo si, yo desde que estaba chiquitillo, a veces me pongo a pensar, hijo de eso, cuando, bueno, cuando estaba bien pequeño, yo pensé, yo pensaba que, que, pues no se acababa, no se acababa la vida, yo pensaba que uno era eterno, pero me doy cuenta que ni los arbolitos son eternos, ni las cosas materiales son eternas, ni los animalitos, ni los pollos, ni los patos, ni los perros, no somos eternos, y a veces, se ha puesto, yo me he puesto a pensar eso, ya de una cierta edad para acá, me empezaba a poner a pensar, eso, porque cuando estaba muy pequeño, no, y este, y a donde empezaba la, hijo de eso, un día, pues no sabiendo, pero un día se tiene que ir uno de este mundo, y ya, me empezaba como a poner, acá agüitao, ya mejor, me ponía a hacer otras cosas, hijo de eso, para no pensar en eso, mejor es que ponernos a ver videos, a, a contestar algún comentario, eh, o que se yo, a ponernos a fregar, poner música en lo que uno friega, poner música en lo que barres, y se te olvida eso, para no acordarnos de cosas tristes y mejor, mejor pon música, que te pones alegre, a barrer con la escobilla en tu casa, y, y, y a fregar, ponen la bocinita por un lado, y ven que bocinitas chiquitas, como la que tengo yo, la Alexa, se la ponen aquí arriba, la conectan, se pueden escuchar música, y se olvida uno de eso, hay que olvidarnos de las penas, y de esas cosas, porque, hola, suegra Marcelino Lozano, que han nacido tan noche, nadie en ese término dice la canción, si, porque crees que me gusta esa canción, a mi papá le gustaba mucho, la cantaba mi papá, me gustaba mucho como le salía, yo pienso, eso moda es para siempre, Luna, Andrea, sí, pero, yo de corazón les digo que no, hay que tratar de no pensar eso, mejor, si ustedes, si a ustedes no les gusta hacer videos, a uno de los que están en mi like, como le dice, si les gusta hacer videos, a ella le recomiendo, que aparte de que vean mis videos, que se pongan a hacer sus videos bailando, agarrando cura, como los que se la pasa haciendo, para que, y con su hija, para que se distraiga, se divierta, se le pase el rato, se vaya a un baile a divertir, ponga música en su casa, se ponga, a cantar ahí, aunque no sepa, con su hija, de puro gusto, a ver una, una película con su hija, unas caricaturas, de, chistosas caricaturas, de esas que te sacan risa, y así, para no olvidar, no, perdón, para olvidarnos de esas cosas tristes, y no pensar en, en eso, es lo que hago yo, yo cuando, hasta cuando me baño, yo pongo música, yo pongo mi Alexa, pongo este celular, en el que estoy en vivo, y lo pongo, y me estoy bañando, y con música, todo lo me, estoy escuchando música, ni me acuerdo de eso, y yo, yo vivo feliz, la neta, que se me olvidan, hasta hacer unas cosas, tenia que ir al banco, hoy, no, ayer, ya cuando me acordé, yo era de noche, y, y hoy, pues no, no fui tampoco, pero mañana, si Dios quiere, voy a ir, tengo que ir a dos bancos mañana, tengo que ir a dos bancos, un mañana, y pues, hacer varias cosas, y luego en la tarde, al estar bien pedidos a la tocada, los dejo, Irma Zavala, buenas noches, gracias a todos los que me vinieron a, apoyar, a acompañarme en el en vivo, a darle el corazoncito, a distribuir, a dejar sus buenos comentarios, Dios me los bendiga, hoy, mañana siempre, y mañana les subo el video, del ensayo del día de hoy, espero contar ahí, con su comentario, su buen comentario, su corazoncito, gracias a todos, y ya vamos a llegar, a los 68 mil, gracias a ustedes, yo sé que, en este año, antes de llegar a enero, tenemos que tener los 100 mil, con el apoyo de todos ustedes, nos faltan 30 mil, de cuenta, ahorita ya vamos a brincar, a los 68, ya faltan 2 mil, para 70, 30 mil de aquí, a diciembre, a que entre el año, al primer de enero, los tenemos que tener, yo digo que si se puede, si no, nos aventamos, unos chismes, que a cabo la gente, les gusta el chisme, fíjense mucho, Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo, hasta mañana, si Dios quiere, bendiciones para todos, nos vemos, gracias por acompañarme, en este en vivo, de madrugada ya casi, ahí estamos, el descanse,